Tenemos que tener que utilizar hoy a Strain, que viene con el tema de Griezmann, Jaime. Yo hoy me ha dado una alegría. ¿Ah, sí? Cuando ha dicho que se ha enfriado todo, digo, a ver, pues maravilloso. Yo es que no sé, el Atleti no necesita a Griezmann. Es decir, como hemos comentado antes, el Atleti ya ganó la liga sin Griezmann y muy bien, ha jugado muy bien, no sé, es decir, si hay que apostar por alguien, y aparte que no bloquee la proyección de Joao, apostaría por un delantero como Lautaro, que se ha hablado, u otro cualquiera. Pero, Jaime, deportivamente, cuestionar a estas alturas la cualificación de Griezmann, me parece desacentado. No, 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 Griezmann es un manifiesto. Una cosa es que tú le puedas guardar, tengas cierto peluceo, y que no quieras que vuelva a vestir la camiseta del Atlético de Madrid por las circunstancias de antaño o lo que sea, te lo compro. Pero decir que el Atlético de Madrid no necesita a Griezmann, o que el Atlético de Madrid ya ha ganado la liga sin Griezmann, dejando entrever que Griezmann como que no, rechina. No como que no, pero no sería prioridad. Es decir, yo Griezmann, que sabemos que si viene Joao jugaría menos, y habría otros futbolistas con mayor proyección que jugarían menos, pues yo apostaría por otro. Otro tipo de futbolista, y además también otra cosa, que no vendría gratis. Es decir, o nos hacen un regalo como Luis Suárez el año pasado que decía Óscar, o yo es que sinceramente no sé, no necesita el Atlético de un Griezmann.